El lujoso departamento de Michelle Galván podría costar entre los 500 mil dólares hasta 1 millón 900 dólares, según la fuente Propiedades Miami. La presentadora de Primer Impacto muestra con orgullo su departamento en Miami, Florida, mediante varias fotografías en Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores. La mexicana mostró algunos detalles de su vivienda en redes sociales, donde pudimos apreciar la espectacular vista que tiene del mar de la soleada Florida desde su departamento, pues su hogar está localizado en una de las mejores zonas de Miami. La cocina de diversos tonos de grises y blancos tiene un acabado moderno, donde la conductora decidió colgar una lámpara de techo que ilumina directamente su alacena, en donde guarda la despensa y diferentes tipos de artefactos de cocina. También cuenta con una isla central, en el centro, ideal para desayunar y preparar alimentos. El comedor es de estilo rústico, acompañado de sillas de color verde. La gran mesa es de capacidad para ocho personas, ideal para pasar cenas o comidas junto a la familia. Michelle optó por decorar algunos espacios con pintorescos cuadros, así como su sala, que fue decorada con varias obras de arte. La habitación cuenta con un sillón con espacio para cuatro personas, una mesa de cristal en el centro y una televisión empotrada en la pared. En varios de los rincones de la vivienda se pueden observar artículos decorativos como algunas flores, repisas de madera y, por si fuera poco, extensos ventanales que iluminan los espacios. La presentadora goza del rico aire fresco en el balcón de su departamento, un lugar que decoró con diversos muebles, donde suele hacer varios de sus videos para Instagram. Y, aunque todavía Galván no muestra su habitación, sí pudimos apreciar el cuarto de su bebé, un lugar tierno y acogedor, donde la pequeña podrá pasar divertidos y tranquilos momentos al lado de su mami. Vaya que la presentadora sí que sabe darse su buena vida en Miami, pues con ese departamento yo ya no pediría nada más. Sin embargo, al parecer por la buena alanita que recibe en dicho programa, no le basta con vivir en una lujosa vivienda, pues se la pasa viajando y gozando del mar arriba de yates privados. ¿Qué tal? ¿Crees que Michelle Galván podría darse una mejor vida o está siendo muy coda? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Suscríbete al canal!